La clase de hoy va a ser sobre Jonathan Pollard Tengo entendido que un poco sobre el tema de Pidyon Shwim Hablaron aquí en la Midrashah Y si no hablaron, vamos a verlo en forma rápida Que de acuerdo a la tradición judía hay una mitzvah muy grande Que es de rescatar a una persona que está shabuy Shabuy es una persona que está cautivo Originariamente de que estaban hablando la gente raptaba gente Por las mismas razones que lo hacen hoy en día a veces en Latinoamérica ¿Por qué raptan gente en Latinoamérica? Por plata En la Lajá principalmente cuando se habla de Pidyon Shwim Se habla de gente que fue raptada Y que a cambio de plata o de mucha plata O de algunas sumas astronómicas Estaban dispuestos a liberar a esos cautivos Y había veces que cuando habían guerras a la gente Se las llevaban cautivas de guerra y los vendían como esclavos Y si la comunidad judía quería comprar a esa gente cautiva La comunidad judía los rescataba de esa manera Para que esos Yehudim Que en alguna guerra los atraparon Los agarraron como esclavos Para que verdaderamente no sean esclavos Y las comunidades así los salvaban Jajamim dijeron que no hay una mitzvah tan grande Como Pidyon Shwim ¿Por qué? Díganme ustedes ¿Por qué puede ser que hay una mitzvah tan grande como esta? Porque es una persona que no tiene nada Tipo, está solo Y está afuera de su cautivo No tiene comida, no tiene ropa, no tiene familia O sea que una persona podría quedar totalmente abandonada Y si la comunidad hace algo por salvarlo Lo está volviendo a la vida En vez de que esa persona se pierde O quede como un esclavo ¿Sí, Jessica? ¿No dicen que salvar una vida es como salvar un hombre entero? También, la Gemara también nos dice Que es el que salva una vida Pero salvar una vida es salvar una vida de que muera El que es cautivo El que es un Shavui No es que lo van a matar Es que lo deja no encerrado Hasta que se pague el rescate O se lo vende como esclavo Una de las famosas historias era el Maram de Rottenburg Un rabino de la ciudad de Rottenburg Porque a él lo habían atrapado Y pedían Era un rabino muy importante en Alemania Y pedían un rescate muy alto por él Y él les ordenó a la gente de su comunidad Que no paguen esas sumas O sea que es preferible que él se quede preso Y que no lo liberen Porque si se acostumbran que se paga esa suma por un rabino ¿Cuál le va a ser la consecuencia? Que van a haber más secuestros Que van a haber más secuestros Si esa es la consecuencia Ahora, con los árabes Cambió un poco la cuestión Que ellos también Cuando empezó el conflicto judío Con los árabes acá por la tierra de Israel Hubo muchas veces también cautivos Shavui Soldados israelíes Y en esos casos Los árabes no pedían a cambio dinero Sino que pedían Que se liberen terroristas Y acá en Israel Muchas veces hubo muchas discusiones Con respecto a eso Si hay que hacerlo O no hay que hacerlo Porque también los estás incentivando A que te quieran raptar más soldados Y los soldados no son asesinos Cuando los terroristas Que ellos piden liberar Generalmente son gente Que asesinó a civiles No gente que se peleó con el Tzal No son gente que tuvieron una disputa con Tzal Y Tzal los atrapó y los puso en la cárcel La gran mayoría de ellos Son gente que mataron a niños, ancianos Hombres o mujeres Pero que no tenían nada que ver Con algo bélico Sino que eran totalmente civiles Y muchas veces Esa es una pregunta que se hizo acá en Israel Si hay que liberar este tipo de asesinos Por tal vez a cambio de un soldado O hacer un soldado por 200 terroristas O hubo una vez 8 soldados Por cientos y cientos de terroristas Que a veces se hizo El caso de Jonathan Pollard Que acá lo vemos Es un poco distinto Porque Jonathan Pollard No fue atrapado por ladrones No fue atrapado por árabes Que piden a cambio de liberación a terroristas Ni tampoco es el caso De que lo están por vender Para que sea esclavo en algún lugar El caso de Jonathan Pollard Comenzó hace aproximadamente 30 años atrás En 1979 Jonathan Pollard Que ven estas imágenes así Era como se veía en aquella época Más o menos O como lo ven aquí En 1979 él empezó a trabajar Para la Marina Americana Era un ciudadano americano judío Que empezó a trabajar como analista De todo tipo de documentos secretos Para la Marina Americana Y en cierto momento Él entró en contacto con un piloto israelí Y le ofreció documentación Que hablaba sobre Israel Y ahora vamos a ver Les quiero mostrar algunas películas Que muestran un poco del caso Y cómo se fue desarrollando Y después vamos a ir viendo Un poco más del tema En las fotos que tienen acá Que es interesante de ver Lo vemos a Jonathan Pollard Antes de estar encarcelado Acá cuando lo están llevando A ser detenido Acá una de las primeras fotos Después en la cárcel Acá ya lo vemos Que van pasando los años Se va poniendo más canoso Y acá vemos manifestaciones Para liberar a Jonathan Pollard Ven que ahí dice O sea 26 años Ya está encerrado El cartel dice 26 Ahora ya son Ya van a ser casi 28 años Que él está encerrado Y es un preso por Zion Porque él peleó por Zion Que está en Estados Unidos Y acá es un cartel Por ejemplo de manifestaciones Y de una organización Que se llama Free Pollard O sea liberarlo a Jonathan Pollard Y acá Esta es una foto muy interesante De una obra de teatro También acá en Israel Se hizo una obra de teatro Con un monólogo De Jonathan Pollard Sobre lo que él hizo Sobre él en la cárcel Sobre cómo él se siente Y esta es una foto del actor Que hace la Ven que acá es un poco Que no es el mismo Pero es parecido Pero no igual Este es el actor Que hizo la obra de teatro Recordando todo el caso De Jonathan Pollard ¿Está bien? Bueno entonces ahora Vamos a poner algunas De las cosas Que les quería mostrar ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá lo que se nos está diciendo, nos están comentando de los peligros, digamos, cuando tenés o no tenés información. Contaron que en 1981 Israel bombardeó Irak cuando Israel tuvo información secreta de que había un reactor atómico listo para empezar a funcionar en Irak y sabíamos el peligro que era Saddam Hussein para Israel. Después acá, ahí ven la foto de Saddam Hussein, después también en 1984, dice, empezó a llegar también todo tipo de información secreta de Israel sobre lo que pasaba en Irak. Y acá cuentan que Jonathan Pollard tuvo en sus manos información precisa sobre programas que tenían países árabes de dañar a Israel. Dice, en un principio Pollard trató de pasar la información a través del ejército americano porque había un tratado de información entre Israel y Estados Unidos, pero cuando vio que la información no llegaba a Israel y porque él tuvo mucha responsabilidad como Israel, él quiso pasar la información por su propia voluntad a Israel, poniéndose en peligro. En un principio lo hizo por iniciativa de él, después le empezaron a pedir más información. Este es el piloto, Abiyam Sela, que estaba en Estados Unidos y que a él le empezó a pasar información, después lo pusieron en contacto con Rafi Aytan, que era alguien del Mossad, y dice que tanto Pérez, Yamir, Sharon, que eran, digamos, los jefes del país en ese momento, sabían de todo el caso y de las informaciones estas que están llegando de Estados Unidos. Acá muestran cómo él accionaba, cómo Pollard accionaba, que de su oficina él sacaba informes, los ponía en un maletín, se encontraban acá en un tipo de departamento dos, tres veces por semana con el informante del Mossad, y llegaba en coche, le pasaba los documentos, Israel los fotocopiaba y después se los devolvían, todos estos papeles. Ahora, Rafi Aytan, que vieron la foto, era ya un agente directo del Mossad que estaba ahí en Estados Unidos. Ahora, a él empezaron a pedir todo tipo de documentos y él los daba, los daba, los daba. Y todo esto continuó hasta que después lo descubrieron, después vamos a ver otra película, cómo los descubrieron. Un segundo acá, esto, yo quiero parar esto. Acá está informando que en 1985 Israel atacó las centrales de la OLP en Túnez. Y dice que muchos de esos informes eran también que llegaban gracias a lo que hizo Pollard y a los informes que daba. Y la información que él daba era bastante valiosa para Israel. Ahora, una vez, acá esta película voy a parar acá y después vamos a volver acá porque les quiero mostrar la película que hicieron también los americanos. Que lo tomaron a Pollard como un ejemplo, pero no como un ejemplo positivo. Y también les quiero mostrar la contraparte. No, no sé si está, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Un segundo, que terminen la publicidad. Así es, YouTube. Ah, les esperen un segundo, les voy a poner los subtítulos. Está subtitulado esto. Capsión, 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 On. En otras palabras, este video que es, que hicieron un video sobre la seguridad dentro de Estados Unidos, dentro de las oficinas de gobierno, y hacen este video para advertir sobre problemas de seguridad que pueden haber en todo tipo de oficinas. Y traen el caso de ejemplo de Jonathan Pollard como un caso de un problema de espionaje. O sea, lo agarraron a Jonathan Pollard como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Ahí ven la televisión en Estados Unidos informando sobre el caso. ...con las relaciones de Estados Unidos, mientras que en otro lado, los oficinas de inteligencia están ponderando cómo proseguir el mayor número de casos de espionaje sin dar demasiados secretos. Los miembros del Congreso escogieron a Israel por desmantelar relaciones con los Estados Unidos. Fue, en realidad, un esfuerzo serio por el gobierno israelí para penetrar nuestra comunidad de inteligencia, y fue sucesivo. Y no me gusta. Ahí hablan de otros espías que atraparon en la misma época. Sí, también fue encarcelada. Cinco años. Sí, esto pasó en los años 80. Cinco años en la cárcel estuvo la esposa también. Un trato común que conecta a todos estos espios juntos. Y el hecho de que la actividad de cada espio fue conocida o sospechada por personas próximas a él. Tal vez un amigo, un miembro de familia o un co-worker. Ahora, la traducción no es traducción exacta. Lo que ven acá en español es una de las cosas que tiene hoy en día YouTube, que hay algunas películas que ponen todo tipo de instituciones. Si la institución manda los subtítulos en inglés o en otro idioma, hay una traducción automática de los subtítulos. ¿Está bien? Y eso es lo que están viendo acá. Ahora, traen el caso de Pollard. Vieron las imágenes un poco. Entonces, acá muestran cómo empezó todo esto. Y van a mostrar acá que él se llevaba documentos clasificados. Este es uno de los que lo recontra mató a Pollard. O sea, él fue el que lo acusaba en el juicio y lo acusa de vender secretos de Estados Unidos en lo que hacía y de todo lo que Estados Unidos hacía. Y esta mujer que tienen ahí es la compañera de trabajo de Pollard, que vio que lo único que ella vio es que él se iba, ven que la ven a ella, lo único que él vio es que se iba con un sobre de documentos secretos que, de acuerdo a las reglas de seguridad de Estados Unidos, está prohibido sacar esos documentos de la oficina. Eso es lo único que ella sabía y que vio. Y que ella se preguntaba si de hablar o no, y ella habló y después lo investigaron a Pollard. ¿Está bien? Ella fue la que delató que él estaba haciendo una transgresión de seguridad. Es lo único que ella sabía. O sea, ella vio que él se llevaba documentos secretos que no hay que llevarse de una oficina. ¿Entienden? Tomen en cuenta que eran los años 80, 84, 85, y la gente no tenía en el celular cámara de foto, todo esto que, viste, que hoy en día no te tenés que llevar nada. Suficiente ir con un smartphone, sacar fotos rápido y ya está. Entonces, pero él se lo llevaba. Ahora, acá dice, un problema grande que también tuvo Pollard, es que Pollard también en un momento empezó a vender los documentos. O sea, recibió plata de Israel por los documentos. Ven, y acá muestran a Cela, el piloto, y a Itán, el miembro del Mossad, a los cuales él le daba los documentos. Después, a él también lo acusaron de querer ofrecer los documentos a otros países más, como Sudáfrica, entre otros. Y de eso es lo que lo acusaban a él. Ahora, una de las cosas también que sucedió es las indicaciones que le dieron a Pollard desde la embajada israelí. Que eso lo vamos a ver en otra película. Sí, acá la mujer cuenta todos los contactos que tenía con Pollard y cómo ella decidió revelarlo. El nombre de ella, el nombre es Susan, no me acuerdo ahora el apellido. Pero no importa, es un detalle, era una trabajadora que ella pensaba que hacía su trabajo. ¿Qué decían los documentos? Los documentos, ahora les voy a decir. Los documentos, sobre todo, traían información, había varias cosas. Una de las cosas que decían los documentos eran informaciones sobre los países árabes. O sea, material que Estados Unidos tenía de qué es lo país, amenazas a Israel por parte de países árabes. Tenían algunos documentos y otros tenían la forma de cómo trabajaba, se ve, la seguridad de Estados Unidos o los servicios de información de Estados Unidos, cómo trabajaban. Acá lo que muestran es que a él le habían dicho, a Pollard, que si él veía que pasaba algo, que él avise inmediatamente. Para que todos los israelíes que tuvieron contacto con él desaparezcan de Estados Unidos. A Pollard lo empezaron a investigar, pero no lo pusieron directamente en la cárcel. Entonces, ahí él pudo avisar, los israelíes se fueron y cierto día, ahí en 1985, él logró escaparse de la seguridad que había en su casa y trató de escaparse a dónde? A la Embajada de Israel en Estados Unidos. En la Embajada no todos sabían que había un espía israelí que se llamaba Pollard. Cuando llegó a la puerta de la Embajada, le cerraron la puerta. O sea, vino uno con el auto, el Yaquim Rubinstein, que hoy en día es uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Entró con su auto a la Embajada, que era delegado de la Embajada en ese momento. Y Pollard vino con su auto atrás de él, no lo dejan entrar. Le dicen, no sabemos quién son, no tenemos nada que ver con vos. O sea, los de seguridad de la Embajada, y afuera ya lo estaban persiguiendo, la de la FBI, y cuando la Embajada de Israel no lo deja entrar, la FBI lo atrapa a él. Ahora, en un principio, Israel oficial dice, no tenemos nada que ver con él. Era gente que por su propia decisión quiso obtener información de Pollard. O sea, nosotros no es nuestro caso. Entonces, Pollard es juzgado como un americano que traiciona a su nación, dando qué, dando todo tipo de información secreta. Ahí tienen una entrevista, sí, que le hicieron a Pollard. Y así empieza el juicio de Pollard. O sea, como que el Israel oficial... Ahí está. Ahora vamos a llegar ahí. Entonces, una de las cosas que sucede ahí es que a Pollard lo enjuicen como si fuera un americano común, 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 que trabaja en servicios secretos y pasa información. Ahora, ¿cuál fue la, digamos, la transgresión a la ley americana que hizo Pollard? Sobre todo pasar información secreta, pero a un país amigo. ¿Entienden? Hay todo tipo de informaciones secretas. Hay información secreta a un país enemigo y puede ser información secreta que quiere dañar a Estados Unidos. La información que Pollard quería dar no tenía esa intención. Pollard tiene un abogado muy, pero muy malo, que lo aconseja muy, pero muy mal. Y Pollard también le ofrecen, ahí de la parte de la fiscalía, le ofrecen que se declare culpable y así va a ser mucho más fácil la pena de él y todo lo que sucede con él y con su esposa. O sea, lo aconsejaron que se declare culpable sin un juicio, sin nada. Y Pollard va y firma y se declara culpable, Jonathan Pollard, y en el juicio le aumentan las acusaciones y la seguridad de Estados Unidos y los secretos de Estados. Y para colmo declaran que las violaciones que él hizo son ultra secretas y no se pueden revelar. O sea, te pueden decir lo que quieran y no se pueden revelar las cosas que él hizo porque dañarían la seguridad americana. Y entonces lo que hacen es como que queda todo cerrado. Los jueces tienen esa información que pasó las peores cosas y le dan prisión de por vida en el juicio a Pollard. Ahora, un segundo, quiero parar esto. Que la esposa también sabía de lo que él hacía. Pero era otro rollo. ¿Qué? La esposa fue presa. Bueno, la esposa es de China. La esposa fue presa. ¿Qué decías? Pero fue por un rollo que hubo con China. ¿Quién? Con la esposa. Porque también no solamente pasaban los papeles, los datos de acá, sino que pasaban otros datos de China. ¿Qué le hacían favor a ella o a sus negocios? Ah, entiendo. Puede ser. No me puse en profundidad la cuestión de la esposa. Y también en un momento lo acusaban de pasar a otro tipo, de querer vender información también a otros países, además de Israel. Pero finalmente el juicio fue por lo que él le daba a Israel. Ahora, a Pollard lo tomaron como, bueno, lo tenemos, vamos a usarlo de ejemplo, para que todos los que trabajan en servicios secretos vean lo que les puede pasar si revelan los secretos de la nación. Pero también hay un problema. Esa es la decisión que hubo en Estados Unidos y a Pollard lo traicionan, ¿entienden? A Pollard lo traicionan porque lo hacen declararse culpable de la propia parte de la justicia. Y dice, el tribunal no estamos obligados a tomar lo que la fiscalía le dijo a Pollard. O sea que Pollard es engañado, pero lo que es también más duro es que gente que hizo cosas parecidas, que dio información a países aliados a Estados Unidos, recibió entre dos a cuatro años de prisión. Y a Pollard le dan prisión de por vida. O sea, como si hubiera sido un asesino o como que le dio los secretos de Estado a los peores enemigos de Estados Unidos. Hay quienes dicen que en un principio Estados Unidos estaba dispuesto a callar todo el tema, si Israel formal tomaba responsabilidad por lo que hicieron. Y otra de las desgracias de Pollard es que Israel formal recién, en el año 96, le dieron la ciudadanía israelí a Pollard, diez años después que ya estaba encarcelado. Y en el año 98, antes vieron que estaba la foto de Netanyahu, cuando Netanyahu, en su primer gobierno, le dan ahí la ciudadanía israelí. No, Israel en el año 98 reconoce que él fue un espía oficial de Israel. O sea, doce años después que él ya está en cárcel. O sea, muy tarde, para lo que los americanos esperaban, que eso que Israel tome responsabilidad cuando fue al juicio. Acá dice, fíjense el título de este video en YouTube, es Jonathan Pollard, Gibor Israel, Shufkar Bideh, Oivimbe, América. El Gibor, o sea, uno de Giborim es un héroe, un héroe de Israel, pero que fue abandonado en la mano de los enemigos en Estados Unidos. ¿Por qué la mano de los enemigos? Porque algunos de los que tuvieron que ver con este, odian mucho todo lo que él hizo, o odian, algunos están en contra de Israel, o otros quieren mostrar que si un judío es un judío americano, ante todo su nemanut, ¿cómo se dice nemanut? Su fidelidad tiene que ser a Estados Unidos, el país en el cual él nació o del cual pertenece. Entonces, dicen, ante todo eso, y por eso él queda ahora. Netanyahu presionó bastante en su gobierno, vemos que durante el gobierno de Netanyahu se le da la ciudadanía israelí, se lo reconoce como espía, y en uno de los acuerdos que Netanyahu tiene que firmar por la ciudad de Gebrón, de dársela a los palestinos, Netanyahu presiona a último momento a Bill Clinton, que también una de las cosas que haga es liberarlo a Jonathan Pollard. Clinton quiere liberarlo a Jonathan Pollard, y se sabe que el jefe de inteligencia le dijo a Clinton, si vos lo liberás a Pollard, yo renuncio a mi cargo diciendo que es por esto. O sea que si bien el presidente de Estados Unidos puede firmar el indulto a un preso, o sea, muchas personas con mucho peso político en Estados Unidos hicieron mucho tiempo, mucha presión para que no solo libere a Pollard. Se ve que Pollard tiene algún tipo de información que hay gente que le molesta mucho. Y más allá que es totalmente injusto que esté tantos años en cárcel, van a ser lo imposible para que Pollard nunca salga de la cárcel. ¿Entienden? Como que lo amenazaron a Clinton, si vos como presidente lo liberabas vamos a hacer algo que te va a dejar muy mal parado. Hubo muchas esperanzas que Clinton antes de terminar su mandato, su segundo mandato, ¿no es cierto? No tiene más lo que perder Clinton porque más de dos veces no puede ser presidente de Estados Unidos. Que ahí lo libere y tampoco no lo liberó. Ahora, la pregunta es mucho más fuerte también cuando hay negociaciones de paz entre Israel y palestinos y Estados Unidos le pide a Israel que libere asesinos. Por la paz. En vez de construir puentes por la paz, liberá a los asesinos palestinos para que los palestinos vean que Israel tiene buena voluntad hacia los palestinos encarcelados en Israel. Entonces, Estados Unidos por un lado hace firmar a Israel que liberen asesinos cuando Estados Unidos no libera a alguien que no mató absolutamente a nadie. Y que la información que dio, lo único que hizo fue ayudar a la seguridad de Israel. Varios rabanín se tomaron muy en forma personal de que hay que ayudarlo a Jonathan Pollard. El más importante rabino que lo tomó en forma personal, lo fue a visitar a la cárcel y estuvo con él en contacto. Muchos temas. Fue el rab Mordejai Eliyahu, Zihraón Libraja. Que el rab Mordejai Eliyahu fue el rab Arashí de Israel de 1992. Disculpen, de 1982 a 1992. El rab Mordejai Eliyahu vivía acá. No sé si lo conocieron, alguna de ustedes. Vivía acá a tres, cuatro cuadras. Que era también un cabalista muy conocido y era un rab sionista también. Él era el que más estuvo en contacto con Pollard. Te dijo, hay que hacer lo imposible por Pollard. Porque Pollard está encerrado porque quiso salvarnos a nosotros, a los Yehudim de Eretz Israel. Esa fue su mayor preocupación. Hay otro rabino que se llama el Rab Abiner, que habrán escuchado hablar. Enseña Mahón Meir, que él también está muy apegado a Pollard. Y les quiero, un segundo, les quiero mostrar algunas cosas que el rab Abiner escribió. Y que Mahón Meir también las publicó. Fíjense, hay varios artículos. ¿Ven? Jonathan Pollard. Una persona que solo se preocupa por los demás. Y escribió todo un artículo de todo eso. Y acá el Rab Abiner habla de cómo tenemos nosotros la obligación de liberarlo. ¿Ven? Por ejemplo, fíjense lo que dice acá en esta oración. Hay quien no piensa en sí mismo y hay quien piensa solo en sí mismo. Jonathan es de los que no piensan en sí mismos. ¿Acaso él no sabía lo que le puede llegar a pasar? ¿Acaso no sabía que los norteamericanos son fanáticos, crueles y duros en ese tema? Pero él se sacrificó, no solo una vez, sino que con cada información que proporcionó. ¿Sí? Es semejante al Yamsuf que no se abrió inmediatamente de orilla a orilla cuando saltó Nahshon, sino que a medida que él avanzaba se iba abriendo delante de él. El Lamar lo vio y huyó. Cada información, otro sacrificio. Y también cuando fue apresado, demoró todo lo que pudo a las fuerzas de seguridad para que los contactos israelíes puedan escapar del país. O sea, no solo se arriesgó a sí mismo, también quiso salvar a todos los que podían estar en problemas. Eso es una persona que solo piensa en los demás. También ahora, cuando se encuentra en la prisión, se preocupa por los demás, se interesa, envía a su esposa a consolar y desde lejos hace todo lo que puede. En otro artículo, el Raba Biner dice que le pidió que en Tu Bishvat plante un árbol frutal por él. ¿Vieron cómo ustedes fueron a plantar árboles en Tu Bishvat? El Pionatán Polar lo hizo como el Raba Biner también, como Sheliach también para esto. Y el Raba Biner también dice, nosotros no nos podemos quedar callados. En otro artículo que también sacó él, el Raba Biner, acá habla también de la obligación que tenemos de liberar a un cautivo. Y acá muestra, ven, todo lo que dice que se puede hacer por Pollard. Mandar cartas, sí, mandar cartas a Estados Unidos, en Israel, hablar, demandar, tener una pulsera, hacer una bendición, en los casamientos, nombrar también. Fíjense, dice que se puede regalar el rezo que fue formulado por el Raba Mordejai Eliyahu. Vieron que antes le hablé del Raba Mordejai Eliyahu. También nos habla hacer etiquetas, hacer donaciones, todo tipo de cosas. Hablar, escribirle a parlamentarios, al primer ministro, al presidente de Estados Unidos. Escribirle a Jonathan Pollard, te pone acá para donde le llegan las cartas. O sea, de lo que el Raba Biner dice, él hizo tanto por nosotros, hagamos lo mínimo que podemos hacer por él. Barack Obama visitó Israel, ¿no es cierto?, hace aproximadamente un año. Cuando él hizo acá se hicieron manifestaciones gigantescas. Todos los lados donde se sabía que él iba a pasar se hacían carteles que decía, yes, you can, sí, sí, tú puedes, tú puedes liberarlo. Y ponían la foto de Obama con la foto de Pollard. En todos lados donde él pasaba había manifestaciones por Pollard. Muchas veces frente al consulado americano se hicieron manifestaciones por él, porque ya no es humano lo que están haciendo con él. Hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? Hay todo un comité, hay páginas de internet especiales por Pollard, como, un segundo, hay páginas especiales. En esas páginas hay algunas, tienen esta que les ponen todos videos, entrevistas, cosas de periódicos que hay por Jonathan Pollard. Después está también esta página que nos dice justicia por Pollard, ¿sí? Y nos muestra todo lo que está sucediendo con él, nuevas películas que hay, cosas que salen en los diarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá traen video. Elliot Abrams llama por la liberación de Pollard, que era uno de los jefes de seguridad. ¿Entienden? Entonces, a cada rato traen nuevas noticias, cosas que van pasando. O sea, hay gente que está muy, muy activa con todo lo que va pasando. Con Pollard, ven acá, escríbele al presidente Obama, escríbele a tu senador o al miembro del Congreso. O sea, de presionar mucho, 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 de mostrar que esta persona es injusto que esté. Entonces, lo que están haciendo ahora, están tratando de dar con todo tipo de personas claves, en la política americana, que cada uno dice que ya apoya la liberación de Pollard. Sí, 28 años en la cárcel por este tipo de información, que hoy en día es totalmente irrelevante, información de hace 28 años atrás, y pobre Pollard, que está también medio enfermo, está encerrado ahí de por vida. Israel también, formal, el presidente Shimon Peres también le dio un pedido oficial a Barack Obama, pero se ve que todavía en Estados Unidos hay un poco de reacio a liberarlo. Los judíos americanos tienen mucho cuidado con este tema, porque hay un tema de la doble identidad del judío americano, ¿entienden? Pero nosotros, bueno, tenemos que ver a alguien que dio tanto y quiso hacer tanto. ¿Querías decir algo? Una pregunta. Supuestamente, el próximo año le van a dar Parol para salir. ¿Qué le va a pasar? No, el Parol, explica, Parol le puede pedirlo. No lo ha pedido durante los años, y podía, por ejemplo. Sí, pero no lo pidió, ya sé, explica qué es, explica qué es eso, porque vos sos la única que venís de Estados Unidos acá, y los demás. Yo leí eso, pero no sabía, yo no sé qué significa ese término. Yo tampoco sé mucho de eso, pero lo que sé es como que después de cierto tiempo que una persona está en la cárcel, puede como... Después de 10 años, leí. Sí, puedes volver a pedir de que te abran tu caso y te vuelvan a juzgar, y depende de cosas como que regresas al principio. Y de ahí, pues, dependiendo de los abogados, pueda defenderte, y si el caso se torna diferente, pues salir. Y eso él ya pudo haberlo hecho muchos años atrás, pero no lo hizo. No lo hizo porque tenían miedo de que lo hagan, salga más y sea todo para peor. O sea, ya tiene demasiada experiencia con cómo lo han traicionado el sistema judicial americano. Entonces hay que entender también eso, pero... ¿No le pueden dar un amparo? Lo que pueden llegar a dar es que el presidente firme un edicto de liberarlo. Los presidentes, por ejemplo, dicen... Lo que leí es, por ejemplo, desde entonces se han liberado a más de 800 presos que recibieron el amparo. Y el amparo para poder salir. ¿Y su mujer también? Su mujer salió, pero después de que terminó la pena, su mujer salió. Era un poco lo que les quería mostrar, de que no seamos adishim. Si bien Baruj Hashem hoy no tenemos ningún soldado israelí capturado por enemigos, pero sepamos que hay un yehudí que dio todo por Israel, por nuestra seguridad también, y que injustamente él sigue estando encerrado en Estados Unidos. Y bueno, conocer del tema y cuando se nos dicen hacer una filá por Pollard o hacer una manifestación por Pollard, sepamos de quién estamos hablando y que es el único judío en el mundo hoy en día que está encerrado en la cárcel por haber querido hacer algo por el bienestar de Israel. ¿Está bien? Ah, puede ser también. Entiendo, entiendo. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Después quiero hablar...